El presidente de la asociación Florencio Constantino, señor Jorge Blanco, integrantes de la asociación Florencio Constantino, expresidentes de esta entidad, el escultor Eduardo Noé, que es el realizador de esta obra, el arquitecto Sergio Patiño, que hizo la base sobre la cual ha sido colocada la escultura, funcionarios, concejales, consejeros escolares, representantes de instituciones, invitados especiales, vecinos de Bragado. Se invita al intendente municipal, Vicente Gatica, y al presidente de la asociación Florencio Constantino, Ivano Jorge Blanco, a descubrir el monumento a Florencio Constantino. Aplausos. 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 Queremos destacar que la placa reza Florencio Constantino, 1868-2019, ya que se están cumpliendo 151 años de su nacimiento. Invitamos a descubrir la última placa, nuevamente a la Directora de Cultura, Malena Católica, y a todo el personal de la Dirección de Cultura, que colabora día a día para fomentar el arte y resguardar el legado que nos dejó el tenor Florencio Constantino. Esta placa dice El Pueblo de Bragado a su Benefactor, año 2019. Seguidamente vamos a convocar al Padre Gustavo Sosa, cura párroco de San Martín de Porres, que va a bendecir este monumento. Buenas tardes a todos. Vamos a pedirle a Dios que haga descender su bendición sobre este monumento y sobre esta placa que recuerda en la historia de nuestro pueblo a un personaje tan importante como Constantino, que supo no sólo vivir una vida de arte él, sino que nos dejó el legado de su arte y del arte en nuestra comunidad. Por eso vamos a bendecir esto con una memoria agradecida hacia su persona, pero también pidiéndole a Dios que nos ayude a todos a mantenernos unidos en este ámbito tan lindo que es el del arte y el de poder disfrutar del arte que nos han legado aquellos que nos han precedido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Dios eterno y misericordioso, que te sea hecho presente en la historia de tu pueblo y a través de tus maravillas, que son señales de tu amor y de tu poder, nos has mandado a recordarlas para que estén siempre frescas en nuestro corazón creyente. Mirá a tus hijos, nuestra comunidad de Bragado, que hoy venimos a hacer memoria de Florencio Constantino, colocando este monumento y esta placa recordatoria. Vos nos has dado al hombre la capacidad de unir sus esperanzas y de esta unión brotan como hijos las buenas obras, los buenos ejemplos, la posibilidad de vencer la indiferencia y seguir la historia de tu salvación, realizándola con obras llenas de fe al servicio del crecimiento integral del hombre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vengan a nosotros de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a continuación, en el monumento se va a depositar una ofrenda floral. Invitamos al Intendente Municipal, Vicente Gatica, y al Presidente de la Asociación, Jorge Blanco, a colocar la ofrenda. ¡Vamos! 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 El águila es bandera, es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al presidente de la asociación Florencio Constantino, escribano Jorge Blanco. Bueno, antes que nada, mi agradecimiento a Eduardo Noé. Que está por ahí y me gustaría que se acercara para que todo el mundo lo conociera como tal. Es meritorio porque ha sabido comprender el sentimiento que teníamos para que Florencio transmitiera e irradiara así como está. Ahora, corresponde agradecer también al arquitecto Sergio Patiño, que ha sido el que ha dirigido la obra. Y por supuesto, el agradecimiento a todos aquellos que han colaborado con una donación, sea el monto que fuera. Porque se trata no del dinero, sino del sentimiento que ellos transmitían con esa entrega. Agradezco al señor Intendente Vicente Gatica, directora de Cultura, al Secretario de Obras Públicas, porque nos allanaron todas las dificultades inherentes a un movimiento de esto. Así que va este reconocimiento de parte de la asociación. Hoy cerramos varios eslabones de la cadena de acontecimientos en la rica, compleja y dramática vida de Mariano Florencio Constantino. El primero de ellos, cumplimos aquel deseo que hace más de 40 años dejaron plasmado amigos de la música de esa época. Plácido Caminata, José Soria, Marta Barrera, que están en mi recuerdo. Trayéndome la memoria, aquella frase, el que tiene un deseo y sigue su camino, él lo llevará. Y lo hemos hecho con el aporte de los bragadenses, de comerciantes, empresarios, de vecinos, a través de las donaciones que comenzaron con un grupo, o mejor dicho, con un matrimonio de jubilados. Lo que personalmente me tocó el corazón y comprendí lo acertado de abrir a los vecinos la posibilidad de manifestar sus sentimientos. Nutriendo así este monumento para que él irradie, de igual manera que el pueblo nutre la cultura. El segundo eslabón es también cumplir el compromiso contraído en 1986, cuando trajimos los restos de Florencio Constantino por la gestión de Julio Goyenaguado, que financió ese movimiento y dejó el compromiso que se haría embragado un monumento en México, o a los mexicanos, que le habían hecho ya el suyo. Después de pasar sus restos por el club Laurac Bach, el patronato del padre Iñáque Díaz Piazzo, lo colocamos en el panteón de la Asociación Española, hasta tanto se hiciera el monumento.